Hola, hola a todos. Bienvenidos. Mi nombre es Marcela Romero y estaré acompañándolos en una clase de rumba. Quiero compartirles esta frase. Una amistad no crece por la presencia de las personas, sino por la magia de saber que aunque no las ves, las llevas en tu corazón. Esto va para todos ustedes en este mes del amor y la amistad. Pásenla muy rico. Y con esta frase abrimos nuestra clase de rumba. Pásalo muy rico. Invita a toda tu familia para que vengan a gozar 20 minutos de actividad física. Muy bien equipo. Separa las piernas y vamos soltando aquí la cintura. Vamos, vamos. Suelta, suelta. Abrazos. Muy bien. En quimbó. Lado, lado. Va. Muy bien. Suave. Vamos prendiendo motores. Tres. Ay, ay, ay. Cruza los dos brazos. Cuatro. Tres. Dos. Cruza la pierna. Derecha. Izquierda. Muy bien. Los dos al tiempo. Súbelos. Flexiona los codos. Cuatro. Tres. Dos. El primero. Pero lado, lado, lado. Ahí. Eso es. Ahora. Arriba, arriba. Muy bien. Últimos. Cuatro. Tres. Dos. Cruza de nuevo. Ahí. Oh, la, la, la. Muy bien. Lujo. Adelante y atrás. Derecho. Izquierdo. Ahí nomás. Y vamos a soltar la cadera. Lujo. Aquí. Llega. Suelta. Vuelta. Baja. Baja. Baja, bomen tronco y regresa. Con la otra pierna. Gira. Baja. Bajas. Arriba. Muy bien. Lada, lado. Suave. Opa. Ahí se resumamos. Los dos brazos. Arriba. 4, 3, 2, cruza sencillo ayúdame muy bien ahora, adelante y atrás derecho, esta vez sepan los brazos, vámonos y cantando, como dice goble a la derecha con brazos, acompáñalos y la vuelta en cumbia vamos con el tronco con calma, al frente cambia la pierna ahí, baja, baja regresa y ahí, lado a lado muy bien goble a la derecha muy bien con este ven hacia adelante ahí, ahí y me devuelvo y cruza sencillo últimos muy bien y la vuelta, la vuelta y muy bien aplausos, seguimos con una salsa ¿cómo están? punta de pies vamos dale, dale sabroso aquí muy bien marca bien las puntas prepara básico de salsa atrás va muy bien muy bien le pones su estilo arriba los brazos súbelos seguimos dos extraños vamos a volver punta de pies va suelta aquí suma por la cintura me acompaña brazos ven para adelante y atrás quédate ahí y preparo doble a la derecha ahí y eso aquí vamos a modificar un poco sube, toca pie ahí cruzalo eso últimos cruza doble pierna doble uno dos eso vamos a compensar celebrando amor y amistad hay que don amor hay que don amistad últimos equipo punta de pies ahí con estas vueltas giras vamos, vamos ahí te mantienes suelta un poco más con la cintura hombros más de cuadrar va ahí ahora sube los dos brazos arriba baja los brazos baila abajo eso y arriba arriba muy bien doble a la derecha sube pierna pam pam eso ahí ahí último incluso doble hombros suéltalos muy bien puntas y cintura los brazos ahí un poco más fuerte y va girando chao muy bien lado a lado pa' 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 estíralo 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 ahí ven hacia delante dos uno regresa va de nuevo y atrás te mantienes aquí cuatro más tres puntas pa' más más cuatro ya cuatro tres dos ahora atrás cuatro tres dos y al otro lado muy bien hombros opa muy bien ay que está sonando por aquí lado a lado lado a lado muy bien van más eso es cuatro tres dos doble la derecha ahí muy bien ahora cuatro combas un dos tres ahí otra vez último ahora doble de nuevo lloro muy bien básico atrás cántalo cántalo doble y atrás atrás muy bien adelante y atrás subes eso último y aquí vuelta vuelta y hombros doble pero nunca básico atrás eso repítelo ahí y básico atrás muy bien adelante y atrás sabrosito nunca pero nunca último y la vuelta la vuelta muy bien un pie cuatro un más y marcha celebrando celebrando cruza los pies pacifico pacifico suave muy bien quédate aquí juntas juntas cabroso los brazos ven hacia adelante bien brazo muy bien lado lado ahí agachadito baja baja y sube rodilla cha 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 sube suelta 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 sube vuelve las puntas una fuézame la cintura ven hacia adelante suele y atrás y rodilla y va girando vamos vamos mano a a sube ahí como dice paso vamos aquí suave mira uno suave balanceado brazos ven para adelante ahí y atrás con calma adelante sube y atrás ahí muy bien cortas de aquí cha cha y me va a soltar de los brazos un poco más fuerte ah muy bien ahora quiero que haces tú más hacia adelante el paso baja baja ay ahora cruzalo mira opa últimos y rodilla arriba ahí cuatro más y cruza cha eso dos de cerebro rodilla vuelta muy bien y cruza ahí muy bien comenzamos seguimos marcha suelta ahí allá mueve la cintura ven para adelante y atrás sube 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 vas a marcar puntas aquí nomás listo y la cintura va ahora cruza los pies muy bien muy bien vuelta vuelta paso B sube dale dale toque la derecha ahí muy bien sigue haciendo último y vamos a caminar camina ahí la cintura pan pan hey últimos cruza pies ahora vamos vamos vuelta repítelo repítelo la vuelta va sube sube los brazos enérgicos doble la derecha va sube aquí en la cintura sube y la vuelta y la vuelta repuesto con la otra izquierda y vuelta muy bien lado a lado vamos eso dos mambo va uno cambia ahí repítelo último caminas ya ahí sube dale dale esa palma punta punta y suelta vamos vamos últimos cuatro tres cruza los pies baila últimos y la vuelta patica vaca ven patica arriba regresa y arriba y atrás y muy bien vuelta muy bien nos vamos a quedar aquí bachata suave punta punta brazo mira uno dos sensual aquí vamos dándole cierre a nuestra mi rumba mi amor y amistad desplázalo un dos tres punta eso suave un dos tres punta un dos tres eso ahora la cintura baila un dos tres arriba un dos tres mueve la cinturita muy bien tuyo últimos eso vuelta y balacear el puesto ven para acá y atrás ven de nuevo eso y atrás perfecto desplaza al lado va un dos tres atentos aquí vuelta y ven hacia adelante adelante un dos tres toque sube muy bien más cintura un dos tres a último perfecto en el puesto lado solo lado doble cambio arriba brazo muy bien vas a balancear suave ahí te mantienes vamos a combinar ven hacia adelante cuatro tres te quedas ahí y doble paso al lado y cambias te devuelves balance uno dos y doble eso le vas poniendo un poco más de estilo ven para adelante uno dos y doble al lado uno dos uno y atrás doble muy bien desplaza desplaza ahora un dos tres uno más vuelta hacia adelante ahí un dos tres subo muy bien dos más último muy bien equipo doble al lado en el puesto cambias el segundo lo utilizas para desplazar hazlo ahora primero aquí segundo allá primero aquí segundo allá aquí allá aquí allá brazos subes uno arriba voy vamos la cintura pa sube uno últimos qué tal balance de pareja uno dos tres y doble el puesto eso la cintura atrás uno dos y doble muy bien y desplazas vuelta muy bien y muy bien equipo espero que hayan pasado un rato muy agradable compensar la mejor familia espero que hayan pasado muy rico recuerden mi nombre Marcela Romero que estén muy bien un feliz día para todos